¡Hola! ¿Qué tal? Soy Claudio Haid, entrenador y preparador de Romina Basualdo, atleta argentina. Lo que vamos a hacer hoy es una serie de ejercicios, una pequeña rutina de preparación física para dicho torneo. Hola a todos, mi nombre es Romina Basualdo, soy competidora de bikini fitness y lo que quiero compartir con ustedes es un entrenamiento con una serie de ejercicios que utilizamos para mi próxima competencia. Y bueno, empezamos con un ejercicio que es una combinación de despegue y peso muerto sobre una plataforma en donde trabajamos glúteos y piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!